Tortuga, tortuga, tortuga Tortuga, 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 ¿dónde estás? ¿Te has escondido? Ven a jugar. Tortuga, 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 ¡acá estoy! Te traje lechuga y te traje melón. Ven, desayunemos junto al sillón. Y ahora sí la vamos a acompañar con una cintita, con cualquier elemento que ustedes tengan. Y va así. Tortuga, 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 ¿qué va? Que va despacito, ya llegará. Tortuga, 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 ¿dónde estás? Te has escondido, ven a jugar. Tortuga, 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 ¡acá estoy! Te traje lechuga y te traje melón. Ven, desayunemos junto al sillón. A ver, si nos acercamos un poquito más. Tortuga, 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 ¡aquí estoy! A ver. Tortuga, 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 ¿qué va? Que va despacito, ya llegará. Tortuga, 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 ¿dónde estás? Te has escondido, ven a jugar. Tortuga, 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 ¡acá estoy! Te traje lechuga y te traje melón. Ven, desayunemos junto al sillón. Espero que les hayan gustado mucho y nos estamos viendo. ¡Abrázates! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.